Porque arrancamos tu programa favorito, ¡vamos! Sí. ¡Ah! Sí. O sea, yo creo que en ese sentido también aprendió muchas cosas durante la pandemia. En ese sentido fue positivo porque, bueno, aprendió, por ejemplo, dónde quedaba la cocina de mi casa, que hasta ese momento era la que no sabía. Me destrozó la pandemia, che. Me destrozó la pandemia, me hizo mucho daño. Además de la pandemia murió mi hermana, que no la pude enterrar, no pude acompañarla. Esas cosas que quedan en tu vida y en tu corazón para toda la vida, ¿no? Sí, cosas muy duras, muy terribles. Fue terrible para mucha gente. Mi padre y mi padrastro, los dos, en una semana. ¿En pandemia también? Sí. ¿Pero por COVID? No, por otro. Ah, por COVID murieron los dos. ¿Cosa? Eh, sí. Solo. Éramos muy poquitos. ¡Uh! Sí. Fue tremendo. Fue tremendo. ¡Qué terrible, eh! Fue tremendo. ¿Sabés que cuando compras las riquísimas tapas para empanadas, pastas, tortillas, orales? Hasta acá ha llegado la noticia. Gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones y chismes. Pero no te preocupes, esto no termina aquí. Mantén los ojos bien abiertos porque tenemos mucho más por compartir. No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestros videos para estar al tanto de todo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.